El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alejandro Cambeses Ballina, señaló que ante la sequía típica que se vive en todo San Luis Potosí, se solicitó la Declaratoria de Desastre por Sequía, que afectó a actos ganaderos principalmente de la zona huasteca. Informó que son 44 municipios del estado en donde se habla de diferentes niveles de sequía, desde la extrema hasta la severa, por lo que la CEDAR estará identificando a los productores afectados y quienes, derivado de las reglas de producción y mecánica operativa de la Declaratoria, puedan ser susceptibles a recibir esos apoyos. Explicó que será una instancia federal la que tendrá que corroborar los parámetros de esteaje de enero a mayo, periodo que se registró con niveles muy por debajo de los promedios de precipitación pluvial con los años anteriores. El funcionario estatal indicó que en relación al apoyo de los ganaderos afectados por la muerte de sus atos, tendrán que esperar a que se emitan las reglas de operación para posteriormente acercarse a las presidencias municipales e identificar los ganaderos afectados. Comentó que en términos de esa declaratoria, las afectaciones principales están estimadas para la plenicia huasteca, ya que la sequía presentada en ese punto se encuentra fuera de los parámetros normales. Finalmente explicó que en el antiplano, año con año, el periodo de sequía es más intenso que en las otras tres regiones del estado, por lo que no se tiene contemplado como una prioridad en esta declaratoria. Noticieros Canal 7